El conductor de un auto resultó con heridas leves tras chocar contra una cochera de una casa en surco. El accidente solo dejó daños materiales en la vivienda. Las partes del portón de una cochera ya estaban por los suelos y el auto casi destruido. Lo último que se quería es que el impacto trajera más daños. Serenos policías y bomberos trabajaron arduamente para retirar un auto que se había estrellado contra una vivienda ubicada en la cuadra 2 de la avenida Pedro Venturo en surco. Nos indicaron que había un despiste en esta dirección, por lo que nos dirigimos al punto lo más rápido posible encontrando ya la unidad empotrada con dirección contraria. El choque fue tan aparatoso que las lunas del vehículo terminaron rotas y las autopartes desprendidas. La fachada de esta casa se vio altamente perjudicada y es que la entrada a su garaje quedó prácticamente aplastada. Aparentemente el señor venía dirigiéndose en ese sentido, me imagino a velocidad, para que se haya despistado. Ha chocado con la verma y se ha dado y se ha encontrado en ese punto. ¿Cuáles han sido entonces los daños específicos? La cochera y los... El conductor de la unidad, identificado como Ignacio Torrealba en la Madrid, resultó herido y fue trasladado a una clínica cercana. Estaba sangrando de la oreja y al momento que se quiso parar como que estaba aturdido o algo así, vino a rescate, le dimos el apoyo correspondiente. ¿Y ustedes cuentan con videos también de Cámara de Seguridad? Sí. ¿Podrían facilitarnos los videos tal vez para ver qué fue lo que ocurrió exactamente? Sí, todo lo que dio la comisaría. Por fortuna, cuando se produjo el hecho, no había ninguna persona en el interior del inmueble, por lo que no hubo más accidentados. Este joven de 19 años estaba al volante y tendrá que explicar a las autoridades cómo es que acabó ocasionando este desastre. Y lo más importante, que sea responsable.